Te has vuelto a componer una canción Que habla de ti, que habla de ti Me siento preso de tus recuerdos Ahora sin ti, sin ti Definitivamente hay un lugar Si no se atiende, puedes callar Me siento atrapado todas las noches después de ti Mi vida no sigue, mis días no existen sin ti Me siento atrapado toda una vida después de ti Mi vida no sigue, pierdo las noches sin ti Me siento atrapado y eres por ti Ha vuelto a renacer una ilusión Que había en mí, que había en mí Si bien recuerdo de todo Era feliz, era feliz Definitivamente hay un lugar Si no se atiende, puedes callar Me siento atrapado todas las noches después de ti Mi vida no sigue, mis días no existen sin ti Me siento atrapado toda una vida después de ti Mi vida no sigue, pierdo las noches sin ti Me siento atrapado y eres por ti Definitivamente hay un lugar Muy adentro aquí en mi pecho Si no se atiende, puedes callar Mi corazón está sufriendo Definitivamente hay un lugar Siento tristeza al saber que no estás aquí Si no se atiende, puedes callar Yo sin ti no valgo nada Ni contigo, ni sin ti Ni contigo, ni sin ti Ale María Así, así Definitivamente hay un lugar Mi corazón puede estallar Si no se atiende, puedes callar Que haga de ti Muere sin ti, mami Definitivamente hay un lugar Que es aquí en mi corazón Si no se atiende, puedes callar Si no se atiende, si no se atiende, puedes callar Si no se atiende, puedes callar Si no se atiende, se pierde Si no se atiende, puedes callar Si no se atiende, definitivamente hay un lugar Si no se atiende, si bien recuerdo de todo Yo era feliz, si no se atiende, si no se atiende, puedes callar Ha vuelto a renacer Mi amor Por ti Si no se atiende, puedes callar